Continuamos a quien hablemos agradecidos siempre de su sintonía. Ustedes han hecho de este programa su preferido todos los domingos a esta hora y le agradezco de corazón todo el apoyo que siempre nos han dado durante estos dos años y algo más que hemos estado compartiendo los temas que son de interés para nuestra comunidad. En este momento vamos a hablar con la psicóloga Jennifer Nakai y vamos a hablar un poco de esa parte psicológica, cómo podemos hacer un análisis, un psicoanálisis del comportamiento de nosotros como seres humanos. Jennifer, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos. Todo bien, muchísimas gracias por tenerme. Jennifer, antes de entrar en materia, vamos a hablar un poco de ti. ¿Quién tú eres? ¿Qué haces? Yo soy psicoterapista en la ciudad de Lynn. Yo soy la dueña de una clínica de salud mental y ahora mismo estamos viendo personas en todo el estado de Massachusetts, ya que a través de la terapia hemos podido expandir nuestro espacio y nosotros nos enfocamos en tratar familias, parejas y niños, pero todo el mundo nos puede llamar y estamos al día con las aseguradoras también. Jennifer, estamos viendo movimientos, protestas, vigilia, marchas a nivel nacional por la muerte de, George Floyd, pero vemos cómo estamos reaccionando de una forma violenta, estamos mezclando lo que es una protesta que debe ser pacífica para dar un ejemplo al gobierno y a la comunidad. Entonces se ha tornado en un desorden. ¿Por qué crees tú que ese es el comportamiento de nosotros como seres humanos? Pues yo pienso específicamente que mirando las emociones de todos nosotros, de las personas que han sufrido racismo, que hemos sufrido inigualdad, básicamente yo creo que hemos llegado a ver todos estos videos y ya el trauma es tan fuerte, pero tan fuerte, similar a ver a un soldado traumado. Estamos viendo a unas ciudades traumadas, algunas más que otras, pero definitivamente estamos viendo que las personas se están expresando cuando no han podido hacerlo desde el 1978. Y pienso que toda esta violencia que está pasando fue la única manera de conseguir la atención del gobierno porque cuando se ha hecho de una manera pacífica, no ha funcionado. Si vemos la lucha que libró Martin Luther King, fue una lucha pacífica, aunque provocada por toda la violencia que existía en la década del 60 contra la raza afroamericana. Podemos ver que este, o podemos decir que este desahogo, esta explosión de emociones, es una conjugación de realmente lo que está pasando con la discriminación y la situación que estamos viviendo del encierro de la gente. O sea, se han mezclado emociones y por eso esa explosión. Sí, yo pienso que sí. Yo creo que todos nosotros necesitábamos expresarnos de alguna manera y entonces se ha salido control. Pero si vemos como psicoterapeuta, te sientas ante una silla, ¿no? Y hace un panorama general de ver las personas que están protestando. Si vemos de la parte clínica, aparte de esa presión que tú dices del encierro, tal vez sentirse incompetente o incapaz de tomar acción, ¿cómo podemos no reaccionar de esa forma en momentos de dificultad? El truco a todo esto es que las personas se puedan expresar regularmente, que ellos tengan esa manera de vapor que empieza a crear presión poquito a poco. Semanalmente sería ideal, ¿verdad? Hay personas que hacen ejercicio, hay personas que pintan y se expresan de una manera muy creativa. Pero después de tres meses de una nación entera o el mundo entero estar encerrado, yo pienso que algunas personas pudieron expresarse, algunas no. Y estamos viendo las repercusiones de eso. ¿Qué consejos le darías tú al ciudadano común para que pueda manejarse situaciones difíciles, aparte de poder externar esa presión constantemente? Pues especialmente para mi gente latina, lo mejor que tengo para ustedes es conectarse a esos sistemas de sanar indígenas, ¿verdad? Esos sistemas que nosotros hemos llevado hace muchísimo tiempo, lo que hacían las abuelas antes y cómo ellas se cuidaban, ¿verdad? Muchísimos diferentes ejemplos, cada religión tiene su manera de lidiar con todo esto, pero yo pienso que enfocarnos en sanar de una manera que estamos conectando a nuestros ancestros, que nos estamos expresando creativamente, especialmente. Música, arte, movimiento es lo más importante en este momento, porque llevan mucho tiempo sin ese movimiento y esa tensión se queda en el cuerpo. Puede crearse o esa tensión puede crear problemas médicos, igual que puede salir y ser manifestado como lo que estamos viendo en las calles, de noche específicamente. Si puede compartir con nuestros amigos televidentes cuáles son los servicios que ofreces y cómo comunicarse contigo. Claro, nuestra especialidad es ver familias y parejas, pero vemos a todo el mundo, aunque sea individualmente, a través de la vida, ¿verdad? Desde chiquito hasta bien grande. Entonces, la mejor manera de comunicarse con nosotros es enviar un correo electrónico a getaonhelp a gmail.com, que es g-e-t-a-e-o-n-h-e-l-p a gmail.com, o me pueden llamar o dejar un mensaje de texto al 617-982-3996. Jennifer Nakai, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias y dar ese consejo a nuestros televidentes. Esperamos tener la oportunidad, una vez más, de conversar contigo de temas tan interesantes como la terapia familiar, la terapia de pareja y poder ayudar a nuestra gente a tener una vida mejor y más organizada. ¡A sanar!